Hola chicos, ¿cómo andan? ¿todo bien chicos? Hoy les traemos un nuevo video de Siendo Rivaldiós en Superliga de Fútbol, ¿ok? Lo venimos haciendo con Maradona, lo hicimos con Ronaldo Nazario y ahora lo vamos a hacer con... Rivaldiós Con la cabra chicos Próximamente video de definitivo y también de callejero pero bueno, ahora toca Superliga, así que nada, vamos a ver qué pasa lo dejo con unas jugaditas lindas algunos goles también muy lindos y bueno chicos, espero que disfruten el video Chao papá, chao papá ¿A mí? No ¿A mí? No ¿A mí? ¡Aaah! ¡Para, para! Nah, me apareció uno todo random, boludo Uy, gol ¿Qué pelota? ¿Juancito? ¡Naranjeño de fútbol! ¡Fútbol! ¡Fútbol! ¡Juancito tiene el centro y lo meto! ¡Uh! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Juancito el asistidor le dicen! ¡Uy, qué buena de cabeza la gana Rivaldiós! ¡Se la da Capibara! ¡Ay, Capi! ¡Tarán, tarán! ¡Capi! ¡Hola! Por favor, asistencia agradable Ok Y a vos también, Salá, por el GG, crack Muchas gracias Chicos, miren, miren esto Vienen acá Vienen acá Campetean al arquero Y la pican, chicos ¡Ay, qué pelotudo! ¡Eh, vieron lo que le pasó por el Roberto Carlos! ¡Es un tarán, boludo! Y ahí o el hijo bien Jero o Messi No, Jero, chicos ¿Cómo no? No pueden ponerme a... A mi... A todos digan Jero o no sé quién Siempre Jero, obvio Es mi hijo ¡No, qué pelotudo que sos, Tabito! Mirá lo que me hiciste hacer ¡Sí! ¡Ay, por favor! Mi arquero le atajó Pero no sabe ni cómo le atajó Chicos, vamos a jugar Vamos a jugar al fútbol Vamos a jugar al fútbol Eso, me gusta Joancito ¡Sí, Joancito! ¡Se los come! ¡Se los comió el centro, Joan! ¡Oh! Por favor, lo que juegue a Joan Ven y Joan Fetejemos juntos Vení Ven y Joan ¡Sí! Vamos, Joan Vamos a la nuestra, Joan Vamos a mostrar Lo que somos Yo, la dupla Galáctica, Joan ¡Ahí está la también, Pablo! ¡Uy, chicos! ¡Las son buenas! Otra vez por la banda Spider Digo, sí, Spider ¡Ese es el mío! ¡Mirá Kira! Me salió mal ¡Ay, chicos! Por favor, miren La asistencia de Mete Arribal, Dios Mucho fútbol ¡Ay, por favor! El gol que metimos El equipo ¡Tac, tac, 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 tac! Así ¡Ay, mira! ¡Ay, mira, mira! La robó TPS ¡Lauti! ¡Oh, rival Dios! ¡Qué golazo de cabeza! ¡Qué lindo gol de cabeza! ¡No! ¡Qué buen dibujo! ¡No, dame un esférico, panita! ¡No me quede! ¡Dale! ¡No puede ser, boludo! ¡Chau! Tomá, a ver qué hacen A ver qué hacen Con esa recuperación De Néstor Ortigosa A ver, Santino Demuestre su calidad De futbolística ¡Qué hizo Santino, boludo! ¡Hizo magia! El server está lleno Chicos, sí, está lleno Acuérdense que vamos cambiando De server después De cada partido, ¿ok? Quedan tres minutos Significa que cuando termine Este partido Vamos unirnos a un server nuevo Sin gente ¡No, boludo! No, es un pelotudo ¿Qué hiciste, hijo de Dios? No, no, no No me mataste Pero yo, yo me quedo mal ¡Chao! Tomá ¡Ay, por favor, chicos! Fútbol No estamos burlando Del equipo rival ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Santi, qué partido Partimos, Santi! A ver, vamos a jugar Eso, eso, dámela Dámela que destruyo Fútbol, chico ¡Ay, por favor, chicos! Me venía una marcada ¡Eh, murió el arquero, chico! Ahora sí ¡De cabeza en mi tacón! ¡Uuuh! ¡No, qué! ¿Cómo está pues eso? Joan Oh, es tuya Es nuestra Ahora sí, Joan ¡Vamos! ¡Vamos! La nuestra, Joan Esa es la nuestra, loco Gracias Chao Abrimos con Joan ¡Ay, así me gusta! ¡Mirá, el arquero murió! Así me gusta jugar al fútbol Así, a los pases Al equipo ¡Dámela! ¿Pica? ¡Ay! Vos sabés que era mía, ¿no? ¡Dale, cacá! ¡Moveste, boludo! ¡Ay, lo que recuperé! Por favor, toma No se mueven mis defensores Son una estaca Los clavaron así Y lo dejaron clavado en la tierra ¡Dámela ahora! ¡Cambio a toda genio! ¡Y doy lo bestia, animal! ¡No, boludo! Una papilla Quiere una papilla ¡Jalan! No, mirá las pelotubes que hice ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! Ahí está, ahí está ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sí! ¡Ay, por favor, chicos! ¡Qué jugada de... ¡Qué jugada de rival, Dios! ¡Pelo, no lo arres, por favor! ¡Gabriel Alarco! ¡Ay, qué golazo de Gabriel! Ok, confiamos en el equipo Vamos a jugar en el equipo Si ustedes juegan en el equipo Yo... ¡Ay, está, chicos! Ahí está, ¿ven? Acá, taca Fútbol Toma ¡Ay, Dios! Esto, pero esto es el Ramadrid y los Galácticos Somos nosotros el Ramadrid y Medellos ¡Alba! ¡Ay, por favor! ¡Qué golazo de los chicos! ¡Tiki-taka, tiki-taka! ¡Dámela que salimos jugando! ¡Dámela que salimos jugando! ¡Salimos jugando, chicos! ¡Salimos jugando! ¡Vengan acá! ¡Taca! ¡Jugando, chicos! ¡Distribuyendo, distribuyendo! ¡Dámela, no! ¡Qué lindo! ¡Ay, por favor! ¡Por favor, lo que juega este equipo! ¡Otra, otra! ¡Ah! ¡Qué pasó, güey! ¿Qué? ¡Se bubió todo ahí, boludo! Que sean golazos los que metimos ¡Chao! ¡No vemos, Matito! La tiene ahí, o la hace rebotar ¡Tarán, tarán! ¡Otra! ¡Taka! ¡Puedo caer! Y definimos al segundo, chicos ¡Gol! 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 ¡Así, así nomás! Esa era para hacer más jugada, me parece Pero, bueno, no importa ¡Chao! ¡Se la robo! ¡Nos vemos! ¡La me hago para allá y se la tiro allá! ¡Ay, por favor! ¡Por favor! ¡Oh, rival! ¡Dios! Lo que sí pueden hacer para jugar conmigo Pueden ir a mi perfil de Roblox Van a mi perfil de Roblox Que lo puse acá arriba por eso Y le han unirse al juego, chicos Solamente haciendo eso podemos jugar igual No ¡Curto al arco de una! ¡No! ¡Curto a una banana en la pata! ¡Hijo de Dios! ¡Chao! Abrimos por acá ¡Dóblemela! ¡Es para vos! ¡Uy, qué buena! ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! ¡Lo que fue este equipo, chico! ¡Michael el arco! ¡Otra vez año! ¡Yayo! ¡De cabeza! ¡Martín! ¡Ay, no! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡No, Martín no rivaldeó! ¡Qué golazo! ¡Lucha, Michael! ¡Lucha, Michael! ¡Lucha! ¡Eh, quedó enterrado ese! ¿Qué puedo decir? ¡Me quedo sin estamina, chicos! ¡Me quedo sin estamina! ¡Robo una estamina! ¡Qué pasó al arquero! ¡Oh! ¡No! ¡Qué! ¡Martín! ¡Oh! ¡El de cabeza de Martín! Si ustedes no siguen en TikTok le va a llegar el SIU La notificación del SIU ¡Gol! ¡Vamos que lo ganamos, loco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Ah, despilado! ¡Chau! ¡Uh! ¡Espera, Joan! ¡Joan, por la banda! ¡Por tu banda! ¡Por tu banda! ¡Vos me conoces! ¡No! ¡Me la comí! ¡Tarán, tarán! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vámonos! ¡Estamos faltando 15, chicos! ¡No la caguemos, por favor! ¡No! ¡Me la comí! ¿Y ahora? ¡Ahí está, Riff! ¡Gol! ¡No! ¿Qué? ¿Cómo está, pues, el arquero, boludo? ¿Pero qué tiene superpoderes? ¡Ay, qué pelota bajaste, capo! ¡Qué pelota bajaste! ¡Y ahora tiralo! ¡Y ahora tiralo! ¡No! ¡Me la jodas! ¡Qué linsano! ¡Otra vez año! ¡Le robé de año! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ey, boludo! ¡Se armó un quilombo en el área! ¡No sé qué onda! ¡Morte! ¡Uy, qué bolazo! ¡Qué lindo, boludo! ¡Qué lindo gol! ¡Se la ataca! ¡Por arriba! ¡Ey, mirá qué buen festejo, boludo! ¡Tienen de Richarlison el pollito! ¡Uuuu! ¡Dale, boludo! ¡Qué robo! ¡Qué es este juego! ¡Toma! ¡Wow! ¡Fútbol! ¡Pasen de largo ustedes nomás! ¡Dale, boludo! ¡Son dos contra uno! ¡Nadie va a agarrar el esférico! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Carrón! ¡Cabeza del libro! ¡No, el pelado, boludo! ¡Chico, Kika el pelado, boludo! ¡Kika Gatiño! ¡No! ¡Es brasilero, literalmente! ¡Un brasilero! ¡Ahora en medio, en medio, Messi! ¡Dale, hijo de Dios! ¡Por arriba, por ti! ¡Gol! ¡Somos todos los contiendes salvados! ¡Ponten el arco! ¡Anda, anda, 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 anda! ¡Dale! ¡Dale! ¡Pégale la pelota! ¡Centro! ¡Dale, Pedro! ¡Buena, Dani! ¡Ponten el arco! ¡Hola, Benja! ¿Cómo estás? ¡Polténate! ¡етеükle! ¡imet, gente! ¡Por enstroke! ¡Yo,ここ!